hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy hablamos con la segunda sección de este vídeo de qué armamento utilizar para nuestro robot acuérdense de comentar aquí abajo el nombre de tres robots para así yo después en el próximo vídeo voy a elegir uno de los tantos comentarios y voy a buscar las mejores combinaciones de ellos y voy a crear ese vídeo tan especial para ustedes hoy tenemos lancelot bulbor inquisitor comenzamos con lancelot lancelot es un robot muy pesado una habilidad que aumenta la velocidad un corto tiempo este robot es un tanque tiene mucha vida y en su escudo aunque no parezca tiene tres escudos así es chicos no está integrado uno están integrados tres es un robot muy lento es perfecto para sacar la mitad de batalla no en el principio y no en el final es decir no es el primer bot que saques ni tampoco es el quinto robot que deba sacar las mejores combinaciones de este robot es darán ansíle orcan exodus orcan avenger orcan ansíle score dragon darán redimer tarán en ver así es chicos este es uno de los mejores robots de la vieja escuela uno de los camelot comenzamos con inquisitor inquisitor es un robot aéreo este tiene una habilidad de saltar con sigilo es uno de los mejores robots en plan de hacer estrategias hacer aéreo tiene múltiples estrategias integradas las mejores combinaciones de este robot son ember tarán exodus orca score y ember tarán redimer corona ember avanger stone avanger stone weeper corona comenzamos ahora con bulbor bulbor es un robot uno de los especiales ya que su habilidad es única este robot su habilidad especial es que tiene integrado dos escudos uno físico y uno de de ansíle es un escudo que lo protege todo no puede atravesar absolutamente nada en este escudo las combinaciones especiales para este robot son avanger exodus exodus trillence weeper dragon flux flux y ember espero que les haya gustado chicos acuérdense de comentar el nombre de tres robots así haré otro vídeo más adelante si saben alguna combinación que no he dicho en estos tres robots por favor comenten aquí abajo y digan en qué liga hay un están ya que algunas armas se dejan de utilizar en algunas ligas ya que no funcionan no son efectivas estas combinaciones especiales son más que nada para llegar a maestro y a campeón y bueno chicos espero que les haya gustado y nos vemos en próximo vídeo adiós 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 adiós